Hola mis amados ángeles en acción, hoy les traigo un mensaje que realmente me he quedado anonadada, el Arcángel Rafael hoy nos invita a reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra vida, nos invita a que te preguntes cuándo fue la última vez que te observaste, vamos en el ajoro del día a día y no nos detenemos a observarnos, no nos detenemos a conectarnos con nuestro ser, andamos como zombies en la vida, diciendo y estamos repitiendo lo que vemos y lo que escuchamos y solo lo que sale de nuestra boca es el resultado de la vida que tenemos hoy, el Arcángel Rafael que es el sanador de sanadores, hoy con su rayo verde nos arropa para sanar nuestras situaciones, pero invitándonos a la reflexión de observarnos, observar cada pensamiento, observar cada palabra, observar lo simple de la vida, porque la vida es muy simple y muy sencilla, somos nosotros la que lo complicamos, somos nosotros mismos que nos enredamos en esta vida, pero la vida es muy sencilla, el universo es abundante, pero eres abundante en abundancia o eres abundante en carencias, entonces hoy reflexiona, observa, 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 conecta con tu ser, conecta con tu naturaleza, hola, yo soy Diana y te doy la bienvenida a este tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas en este momento, presionas la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes y canalizaciones, déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí, para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias, un dedito para arriba, si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti, recuerda compartir este mensaje con otros, tú puedes hacer la diferencia en otras personas, simplemente compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesitan un rayo de luz, tú puedes hacer tu aportación simplemente compartiendo este mensaje, al final de este mensaje comparto contigo el decreto para el día de hoy, y si quieres una consulta personalizada, abajo en la cajita de información te dejo todos los detalles, como te puedes contactar conmigo y más información, y sin más preámbulo, vamos con el mensaje del alcance Rafael, que nos dice, ¿cuándo fue la última vez que te observaste? Es tiempo de que tomes responsabilidad de tu vida, que cuides tu esencia y cuides tus palabras, sobre todo tu lengua, la lengua es como un timón que lleva un barco, la lengua en este momento es el timón que lleva tu vida, se abre una nueva época de bondad para ti, la lengua puede atraer a tu vida, vida o muerte, nuestro creador quiere hacer cosas nuevas e increíbles en tu vida, él tiene una nueva época de bondad reservada para ti hoy, el poder para que él suceda su plan en tu vida, la vida se encuentra en el poder de tu palabra, cuando se pone de acuerdo con Dios, cuando tú dices lo que él dice, entonces las cosas cambiarán en tu vida, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua, nadie elige tus palabras, solo tú, tú puedes pronunciar semillas de vida o semillas de muerte, lo cual tú tienes en tu vida hoy, lo que tú tienes en tu vida hoy, es el resultado directo de tus palabras en el pasado, y lo que verás en el futuro, es el resultado directo de lo que digas hoy, ¿Por qué no elegir bendecir tu futuro? ¿Por qué no decides declarar que es una nueva temporada? ¿Por qué no decides observarte y observar tus palabras? Elige decir lo que Dios dice y crea que él tiene una nueva época de bondad reservada para ti, La Biblia compara la lengua con el timón de un gran barco, que controla la dirección del barco, de manera similar tu lengua controla la dirección de tu vida, con tus palabras tú creas un ambiente para bien o para mal, y siempre estás murmurando, quejándote, hablando acerca de cuán mal te trata la vida. Vas a vivir en un mundo verdaderamente miserable si sigues pasando sin observarte. Tus palabras Deben ser transformadas. Usa tus palabras para cambiar tu situación negativa y llenarlas de vida, la vida real que tú deseas. Viniste a disfrutar de la abundancia del universo. Recuerda que el universo es abundante, pero tú eliges qué camino tomado. Hoy observa tu vida, conecta con tu naturaleza. Gracias Arcángel Rafael, mis amados ángeles en acción. Este es un mensaje que nos toca a todos, nos toca a todos, porque el Arcángel nos está diciendo, obsérvate, obsérvate. Es un hábito lo que tienes, en otras palabras, es un hábito lo que tienes en tu vida, porque vamos por la vida como zombies, vamos repitiendo lo que vemos, lo que escuchamos, no buscamos información, no nos informamos y seguimos repitiendo. Entonces seguimos repitiendo circunstancias en nuestra vida por la queja, por ver lo mal que la vida nos trata. La vida no te trata mal, tú eres el que te has tratado mal. Y en otras palabras, el Arcángel Rafael nos está diciendo, toma responsabilidad de tu vida, sé consciente de tus palabras, sé consciente de lo que dice tu lengua, porque los resultados que estás teniendo hoy en tu vida, en este presente, son el resultado de tus palabras, ese resultado de tu lengua, por no detenerte a observar tu vida, por no detenerte a conectar con tu esencia. Y hay que vivir una vida plena, llena de paz y tranquilidad, sin permitir que nada externo interfiera en esa paz, que puedas irte a la cama en paz y en tranquilidad, porque sabes que has observado cada paso de tu vida y que realmente quieres hacer una transformación, pero si te sigues quejando sobre las circunstancias, le estás poniendo más poder a esa circunstancia, y por consecuencia y resultado vas a seguir recibiendo más de lo mismo. Así que espero que este mensaje te ayude hoy a que puedas observar tu vida, a que puedas observarte cada vez que vas a abrir tu boca a decir algo, o en tus pensamientos, que comiences a observarte y digas, cuando veas algo que no va correcto, le des un alto, y le digas gracias, te amo, y gracias por lo que quieres aportar a mi vida, pero hoy lo quiero hacer diferente, hoy quiero darle un rumbo total y completamente a mi vida, quiero llegar a la vida que merezco y a la que tengo derecho. Y ahora comparto con ustedes el decreto para el día de hoy. Te amo y agradezco tu bondad. Hoy elijo pronunciar palabras de vida sobre mí mismo y mi futuro. Sé que tienes un buen plan para mí y estoy de acuerdo con ese plan. Pronuncio bendiciones sobre mi vida. Declaro que esta es una nueva época, Es un nuevo día y tu bondad y bendiciones vienen hacia mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias, gracias porque hecho está. Así es y así será. Gracias, mis amados, por estar aquí una vez más. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y dale a la campanita para que puedas recibir notificaciones. No te olvides de dejarme tus comentarios que son sumamente importantes para mí. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de Los Ángeles para ti. Abajo en la cajita de información te dejo todos los detalles ¿Cómo puedes contactarte conmigo y más información si deseas una consulta privada? Recuerda observarte hoy. Suerte y confía. Suerte y confía en el universo. Gracias por permitirme entrar en tu corazón. Gracias por ser y estar. No te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor. Hasta mañana. Hasta mañana.